...decibir metodologías, ideas y otros tipos de marcas y de cuentas. Como nos platicabas durante tu conferencia, innovar o morir, y morir no era la opción, ¿verdad? Y la muerte no es una opción. Entonces, por eso este grupo, porque hoy realmente es todo un grupo, pues crece y se desarrolla. Platícanos de esta área, digamos, del grupo que maneja justamente tu hijo, que tiene que ver con contenidos, ¿no? Sí, exacto. Estamos apostando a que cada vez más las marcas son un medio, ¿no? Las marcas se han convertido en medios en sí, porque hoy la marca tiene capacidad de producir contenido y ponerlo en el internet, y si el contenido es suficientemente interesante, pues van a tener audiencia, ¿no? Muchas veces hay marcas que no necesariamente están recurriendo a la estructura de medios tradicionales para hacer esto. Claro. Nosotros estamos apostando con este modelo que maneja José, que encabeza José, que es content, al contenido para las marcas, ¿no? A plataformas que quizás no se salen de un poco de lo tradicional, que construyen a la marca o que cuentan historias de la marca de una forma interesante, entretenida, que puedan captar la atención de la gente, o puede haber contenido que a veces requiere una marca, que puede ser más puntual, puede ser más táctico, puede ser incluso hasta didáctico, ¿no? Pero las marcas, si nos damos cuenta, son entes que están emitiendo contenido todo el tiempo, ¿no? Como bien dices, en ellas mismas son un medio, ¿no? Son un medio. Que utilizan a los medios convencionales, de alguna manera, como infoductos, ¿no? Exacto, pero ya no es nada más, hoy hablamos de, y eso ya es muy común, ¿no? Hablamos de medios pagados, de medios propios y de medios ganados también, ¿no? Claro. Cuando lo ganas a través de un contenido que sea interesante. Entonces, la apuesta de content es esa, ¿no? Es tener la capacidad de producir contenido para las marcas y también estamos ahí desarrollando contenido puro, ¿no? Podemos hacer series de televisión, películas, todo ese mundo, ¿no? Nos interesa también estratégicamente, pues, tener una expansión hacia ese territorio, ¿no? Claro, que además, volvemos al tema de la innovación. Exacto. Volvemos al tema un poco también de lo que nos platicabas, de first be clear, then be clever, ¿no? Eso me gusta mucho. Claro, es buenísima. Elisa, ¿qué opinas? Pues, mira, a mí me interesa mucho tu opinión con respecto a esta transición. ¿Cuál crees que haya sido principalmente o esté siendo principalmente la aportación hasta hacia esa innovación de tu agencia, de la agencia que tú diriges? Bien, yo creo que la aportación que podemos hacer nosotros es a las marcas, ¿no? Nosotros estamos para construir las marcas, para, decimos, para hacer a las marcas famosas, ¿no? Digamos, diciendo en términos muy llanos. Tenemos que nuestras marcas sean famosas, ¿no? Este, yo creo que la forma de ver esta herramienta que tenemos que les platicaba, Disruption, es algo que usamos con todas las marcas. Esa es, digamos, una aportación estratégica en donde decimos, esta marca tiene que romper con lo establecido, ¿no? Cuando una marca ya no está siendo relevante, quizás está repitiéndose a sí misma incluso, es momento de ser disruptivo otra vez y de volverla a inventar, y volver a replantear una visión que la lleve hacia el futuro, que la proyecte hacia el futuro. Hacia la luna. Sí, hacia la luna, exacto. Entonces, muchas veces decimos, a veces haces un Disruption, como lo hemos hecho con Palacio Porto de Hierro, por ejemplo, trabajando muy en sociedad con el cliente, y en este caso con Alberto Dallera, de ayer el presidente de Palacio de Hierro, de Grupo Val, en donde establecimos, hicimos como un Disruption de la categoría en 1996 con la campaña Totalmente Palacio, y después nos dimos cuenta que el mismo mercado y la misma campaña se fue, ya siendo parte del paisaje, se fue haciendo lo convencional y tuvimos que romper otra vez con nosotros mismos, ¿no? Entonces, esta herramienta Disruption nos sirve para poder ver eso, no perder la óptica y no caer en lo convencional, ¿no? Y esa es, digamos, la aportación estratégica que pensamos que podemos tener. Eso se traduce en creatividad después, ¿no? Pero antes viene ese pensamiento, esa idea detrás de la idea detrás de la que le hablaba. ¿Tú crees que eso vio en ti, tu papá? Esa creatividad, esa... No, no estoy seguro. Yo creo que mi padre... Porque imagínate, te dejó todo el negocio. Mi padre todavía estaba a regañarme todos los días. Vaya, pero muy buena parte de la responsabilidad la llevas tú. Sí, este, yo creo que, como le digo, mi padre es un artista, ¿no? Y quizá yo he visto un poco más la parte del negocio, este, pero doy gracias a Dios que tenemos ese ADN creativo y ese ADN artístico, y ese no lo quiero perder nunca, porque ese es el origen de la agencia. Finalmente es un negocio, tienes que manejar como tal, pero lo que nos impulsa es crear, lo que nos impulsa son las ideas, ¿no? Y mi padre, este, tiene como convicciones, ideas muy fijas también, de cómo se hacen las cosas, y a veces nos enfrentamos también por eso, ¿no? Porque él tiene opiniones, a veces llega y ve un anuncio en el periódico, o en la calle, o en la televisión, y llega y tiene una opinión a veces encontrada con lo que pensamos, ¿no? Entonces es un debate interesante. A veces tiene razón, a veces también va quizá, sobre todo en la parte gráfica, ¿no? De repente son cosas fundamentales, y a veces, ¿no? Pues sí, tiene razón. Claro, y sobre todo él siendo creativo, ¿no? Siendo una artista. De origen, exactamente. Ha sido en la época cuando realmente dibujabas todo. Hoy con las computadoras, con las máquinas, podemos hacer muchas cosas, y manipular incluso la tipografía, por ejemplo. Él es un hombre muy respetuoso de la tipografía. La tipografía es todo un arte, ¿no? Entonces de repente, si un director de arte dice esta tipografía, pues la ensancho y la hago así, la chaparro, la... Y de repente es un sacrilegio para que alguien manipule la tipografía que está diseñada de una forma correcta por un diseñador que la pensó. Claro, por supuesto. Y bueno, qué interesante fue para los alumnos que tuvieron la oportunidad de estar en tu plática, en la que además te dieron esta medalla a Nahuac, al RIS, al publicista del año, que es todo un acontecimiento también, y por lo cual, pues, te felicitamos. Es increíble poder ver ese primer anuncio gráfico que hizo tu padre, de puño y mano, ¿verdad? Y luego poderlo comparar con la campaña que tienen actualmente, ¿no? Es una experiencia que seguramente, pues, nuestros alumnos no olvidarán nunca. ¿Qué les dirías tú a estos futuros publicistas? Uno, que quieran serlo, realmente que quieran serlo, ¿no? Que tengan esa visión, que vayan por algo más, como les decía, ¿no? Hay que apuntar alto, ¿no? Para no caer en la mediocridad. Y yo creo que es no tener miedo, ¿no? Yo creo que el mundo de las ideas, el primer, la primera censura muchas veces viene de uno mismo, ¿no? Esto que estoy a punto de decir seguramente es una idiotez, ¿no? Seguramente van a correr de aquí del cuarto, seguramente voy a caer sin chamba, van a correr de mi casa, y... Y pues las ideas esas nacen de ahí, ¿no? Las ideas nacen del pensamiento original, de ver un ángulo distinto, y de la capacidad de expresarlo, de no tener miedo a decir... O de controlarlo, ¿no? Pues ahí lo pongo, o de controlarlo, ¿no? Es decir, aquí pongo esta idea, ¿no? A lo mejor no es nada, a lo mejor es el principio de algo, ¿no? Correr el riesgo y enfrentar el reto de poner sobre la mesa eso que has pensado. Y si la idea vale, y si la quieres defender, pues ahí va a estar, y ahí va a estar tú atrás de ella, y la vas a llevar hasta que se convierta en algo, ¿no? Pero creo que los muchachos que estuvieron hoy en la práctica, y que están algunos, pues, iniciando su carrera, y estudiando aquí, yo les diría que no tengan miedo a pensar distinto, a pensar diferente, ¿no? A que se les ocurran cosas, y si son locuras, qué bueno, ¿no? De ahí vienen las grandes ideas, ¿no? Hay un spot de Apple que no puse hoy, que es una, como oda a los genios, se llama Genius, que, de hecho, Steve Jobs lo presentó cuando regresó a Apple para revivir a Apple, y es un, es el spot que dice Think Different, ¿no? Y dice, esto es para los locos, ¿no? Ah, claro. Para los desadaptados. Sí. Here's to the crazy ones, ¿no? The misfits. Y entonces yo creo que eso es el mundo en que vivimos, ¿no? Y dice, cuando estás suficientemente loco para pensar que puedes cambiar el mundo, es cuando lo puedes cambiar, ¿no? O esas gentes que piensan, que están locas para pensar, porque menos son las que lo cambien, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es un tema de miedo. O de no miedo. Claro. Y de miedo que finalmente se puede convertir en algunos golpes fuertes. Sí. Como la fotografía que nos mostraste de tu casco. Sí. Un casco para los que estuvieron ahí presentes, está todo abollado, así terminó José su presentación, pero pues totalmente simbólico, ¿no? Porque significa que pues tuviste que enfrentar todos esos obstáculos y todos esos frentazos. Todavía lo uso. Bueno, estás diariamente, claro, enfrentando todo eso, pero finalmente pues el resultado es lo que vemos. Es que hay mucha experimentación en lo que hacemos, ¿no? O sea, no sabes, una idea nueva, pues es una idea nueva, es original precisamente porque no se ha visto antes. Entonces, pues es algo experimental, ¿no? Y hay que correr el riesgo. Pues sí, yo creo que es muy difícil asegurar al 100%, como muchas veces el mundo del marketing lo quiere hacer, que una idea va a funcionar, ¿no? Muchas veces el exceso de investigación, pues sí, le puede empezar a quitar a las ideas todo ese riesgo, pero de repente te quedas con algo en la mano y dices, pues si no tiene ningún riesgo, no va a pasar absolutamente nada. A mí me encanta la firma de tu empresa, que dice, crea. Sí. Eso me parece que, como nos explicabas, es la esencia del grupo mismo, la esencia de Terán. Y Terán es tu padre, Terán eres tú, y hoy Terán son tus hijos, y las 450 personas que forman ya al grupo, que era lo que nos comentaban. Y como nos decías, al recibir la medalla, esta carrera que emprendiste un día, hoy no termina seguramente al recibir una medalla de Aldrich, ¿no? Sino muy por el contrario, impulsará de alguna manera en especial, pues todo el trabajo que tú realizas para la publicidad mexicana, y seguramente también internacional, y con ese sello tan particular que tiene que ver con incluir la parte humana. Sí. Pues la primera pesa, ¿no? Aquí lo tengo. Y te compromete, ¿no? Sí, finalmente yo creo que estamos en un negocio de gente, creo que el talento es lo que mueve esta industria, y yo creo que al mundo, ¿no? Todas las industrias hay talento, ¿no? El talento creativo, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado de hacer es una empresa en donde el talento pueda aflorar, ¿no? El talento pueda ser lo que es y pueda... Yo creo en la gente, ¿no? Básicamente. Claro. Y nosotros creemos en ti y en la agencia, y Radio Anahuac, el día de hoy, con manteles largos, te agradece mucho que hayas estado con nosotros en esta especial, te felicita por ese premio al publicista del año, el premio Anahuac al RIS, al publicista del año, y te recordamos que esta es tu casa. Muchas gracias. Es la universidad en donde estudiaron dos de tus hijos, por lo tanto, es de la familia. Y agradecerte que hayas estado con nosotros. Elisa, también muchas gracias a ti por haber estado con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista, José. Al contrario. Pues, muchas gracias, y en esta emisión especial nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.